Atenti, abre sus puertas, goleadores, 3.500 metros cuadrados de infraestructura deportiva a tu servicio, canchas cerradas de fútbol 5, fútbol 7 y básquetbol, goleadores, salón para eventos y fiestas, espectacular parrillero para compartir junto a tus amigos el tercer tiempo, amplios y cómodos vestuarios, estacionamiento propio, goleadores, 2, 4, 8, 2, 21, 21, 0, 9, 3, triple, 9, 0, 27, Tomás Govenzoro, 29, 15, atrás del frigorífico modelo. Álvaro, un gusto saludarte, gracias por estar este rato, bienvenido, ¿cómo te va? Buen día, Pillo, buen día a toda la audiencia, acá estamos. Bien, a ver, ¿qué consideraciones se pueden hacer después del resultado de ayer? Está claro que Peñarol en el juego creo que no fue menos que Fénix, si uno tiene que hablar de justicia en el tanteador, no creo que sea lo más justo que Peñarol hubiera perdido, pero la realidad marca que vuelve a perder, más allá de una situación que se da producto de un penal inexistente, pero está claro, Álvaro, que Peñarol en la tabla no suma, no logra meter dos partidos consecutivos, está lejísimos de lo que es la tabla anual, no ha ganado en la apertura, ha quedado eliminado en la Libertadores, en la Sudamericana, y ahora le ha dicho adiós también al torneo intermedio. Contame un poco lo que te va dejando toda esta falta de resultado deportivo que seguramente ustedes esperaban en su momento. Y bueno, hubo una frustración, la verdad que creo que el plantel de Peñarol, por los jugadores que tiene, por el presupuesto que tiene, tiene que aspirar a otra cosa, y bueno, ahora creo que estamos a 10, 20 días de los socios tener que decidir qué modelo queremos, si bien no digo el continuismo de lo que ha dirigido el club en estos últimos 15, 20 años, o si por el contrario queremos un cambio, creo que las opciones están bastante claras. Nosotros trabajamos mucho buscando, tratando de buscar ciertas unidades, ciertos sectores, de eso, de lo que sea, hasta ahora estuvimos trabajando, hasta las semanas pasadas estuvimos trabajando en eso, lamentablemente no lo logramos. Y bueno, ahora vamos a, como CAF, como compromiso de Chompeñarol, vamos a tomar una decisión que va a ir por el lado del cambio, sin duda, porque la verdad que, bueno, que vemos que esto no es cambiar un técnico, o cambiar una persona, hay que hacer cambios en el orden deportivo importantes, que bueno, que pongan a Peñarol de vuelta en el sitio al que nunca debió dejar y que conocimos de chico, date cuenta que en estos últimos 20 años ganamos 6 campeonatos uruguayos, un 30%, cosa que para Peñarol, el que siempre estaba arriba del 50% era, no es admisible, bueno, la actividad internacional todos la conocemos de memoria, apenas pasamos una vez la fase de grupo de la Libertadores, y bueno, y esa vez sí pudimos llegar a la final, pero es muy poco para un club como Peñarol, y para un presupuesto como de Peñarol, es claro que tenemos el presupuesto mayor del fútbol uruguayo por un porcentaje importante, sin embargo, en la cancha no se ve así, y van todas las esferas, digo, la AUF, porque la verdad que uno ayer, yo estaba en la cancha, nadie dio penal, es más, yo quedo cinco, varios minutos afuera de la cancha por el golpe que recibió en la cara, reponiéndose, y sin embargo, bueno, se define un partido, y yo creo que hay cosas que tenemos que cambiar, y bueno, entonces vamos a apostar por ese cambio, porque creo que el club lo necesita, y nosotros los hinchas lo necesitamos, pero lo que le pido a los hinchas es que todos vayan a votar, el cinco, independientemente de lo que piensen, que hagamos un esfuerzo para que esta decisión sea la mejor, porque es claro que en esto salimos todos y vamos a salir unidos. Álvaro, vos hablás que sí, en el análisis que haces está claro que tenemos que buscar un cambio, la pregunta mía es, ¿cuál es el cambio que entiendes vos y que entiende tu sector que hay que realizar? O sea, ¿quién sería para ustedes la cabeza a seguir, si es que existe, o ir por un camino propio en las futuras elecciones de Peñarol el próximo 5 de diciembre? A ver, está claro que acá hay un oficialismo que es Damián y Barito, uno más antiguo y tradicional, que fue el que condujo Peñarol por 12 años o por 10 años de los primeros, en el cual los resultados deportivos eran los mismos que ahora, porque los seis campeonatos vienen del año 2000, o sea que exactamente, y los fracasos internacionales también. Y otro, el que cuando a 28 se lo mueve, se condujo en este último periodo, que también, digo, los resultados deportivos ahí están, no es una cosa subjetiva que estoy diciendo. Para mí esto no es el tema del cambio de un técnico, para mí eso está en un cambio profundo, porque el técnico seguramente vendrá con mucha gente que ya antes ha de trabajones, y que ha logrado los resultados que estamos viendo. Entonces, creo que el cambio viene por otro lado, y bueno, vamos a apostar hacia ese otro lado. Nosotros el martes tuvimos un plenario, que fue multitudinario, porque fueron más de 60 personas, las fotos en las redes y demás, todo con protocolo, todo tomando temperatura amplia, etcétera, etcétera. Pero que nos dio por unanimidad al Cora del Consejo Ejecutivo la propuesta de tomar la decisión, presentamos ahí la variante, y bueno, y esto de hoy y mañana lo vamos a tomar, porque ya creo que, y ojo, trabajamos muchísimo en lograr la unidad, estuvimos acá de la forma de rival con Novik, trabajando para ver si podíamos, de alguna manera, aglutinar distintos sectores, para entender lo que se sale en equipo, y bueno, lamentablemente, pese a que estuvimos mucho tiempo trabajando en eso, no lo logramos, tuvimos que dejar esa bandera, aunque la vamos a seguir proponiendo, porque fue la que propusimos mientras fuimos en el Consejo Directivo, o sea, en el Consejo Directivo siempre traté de educar con mi edad, voté varias cosas, porque ojo, tampoco digo que todo lo que se hizo hasta ahora esté mal, creo que hay cosas buenas, que el estadio, la situación financiera que en este último periodo se ha regularizado, hay cosas que se han hecho, gracias a Dios, y con el esfuerzo mucho nuestro, vamos a tener un balance auditado por primera vez en Penerol, pero pese a que muchos que decían que iban a apoyar los balances auditados, no lo apoyaron, pero bueno, en la última salida representativa, se ganó, no por demasiado voto, pero ganamos, y va a haber un balance auditado, entonces, yo creo que Peñarol sí, tiene que ser más transparente, pero sobre todo en el área deportiva, tenemos que cambiar, y bueno, y a ese cambio vamos a apuntar. Bien, bien, yo respeto mucho tu opinión, y está claro que hay una decisión que tiene que tomar las próximas horas, yo agradezco además que en momentos bastante críticos en lo deportivo, no todos hablen de los consejeros de Peñarol, y tú lo hagas, y lo valoramos mucho, está claro que no me queda claro cuál es el rumbo que van a seguir, o sea, ustedes están hablando sí de un cambio, pero no sé si el cambio pasa por algo nuevo, por algo que todavía nunca pasó, que no aconteció en Peñarol, o por lo que tiene que ver con una oposición, y no con el oficialismo que estuvo de alguna manera, este, identificado con quienes ganaron la elección, y de alguna forma parte de la 2809, que trabajó, sobre todo en la parte de la tesorería en Peñarol, en esta conducción actual. Entonces, ahí es donde no me queda claro el tema. Mira, este, yo creo que para hacer los cambios hay que conocer el club, y es importante tener ese conocimiento del club, no se puede pretender cambiar todo de un día para, o sea, en corto tiempo, que Peñarol lo necesita para mí en el corto tiempo, y llegar aquí sin conocerlo. Entonces, este, creo que nosotros hemos tenido experiencias, tenemos más de 30 personas trabajando en inferiores, en, en básquetbol, en femenino, en, 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 en la, etcétera, CAP tiene, por suerte, mucha gente trabajando, de forma, este, tranquila, pero muy bien, digo, dedicándose solo a Peñarol, este, acá no es mi primero, no es solo Peñarol, este, y, y creemos que esa gente es buena que siga trabajando, este, y vamos a ir, este, por, por un cambio que además sea viable, este, yo, ya te digo, no, no puedo, porque es un ejecutivo, y vamos a tomar la decisión, este, la decisión en, en conjunto, pero, pero vamos, por ese, por ese camino, nosotros no vamos tampoco a, el ánimo nuestro no es, para ser protagonistas, sino trabajadores, o sea, no, no, no queremos ser presidente ni nada, sí, sí queremos poner el hombro, este, para el cambio, intentamos la unidad, no lo pudimos, ahora tenemos que, que optar lo que entendemos, que es mejor para Peñarol, y, lo mejor para Peñarol, no me cabe duda, que es, que es cambiar, este, tampoco creo, que, o sea, hay gente, se están hablando de técnicos muy valiosos, que queremos, o sea, este, de profesionales muy valiosos, que están muy ligados a Peñarol, y que también queremos, pero no creemos, que esa pueda ser la última, la única bandera, este, porque además, los, esos, esos ídolos que tenemos, son de Peñarol, no son de una persona, y estoy seguro, que, que cuando se lo, cuando lo llamemos a trabajar, van a venirse a quien sea, el, el, el presidente de turno, porque acá, a mí me importa poco quién es el presidente, sino lo que me importa es la camiseta, y que Peñarol vuelva a los lugares que, que tiene que estar, y, y esos ídolos, no me cabe duda, que también piensan lo mismo, más allá de afinidades particulares, que yo pueda tener, o de amistades personales, bien, acá, este, lo que está, este, es la bandera de tener, bien, eh, Álvaro, te consulto, ¿te llamó la atención, que Gastón Tealdi acompañara finalmente, a Juan Pedro Damián, y en esta fórmula, que se termina confirmándose, en no muchas horas? Sí, sí, me llamó mucho la atención, porque Gastón era, era del riñón, de la, de la 21, el barito, y sinceramente, eh, me llamó la atención, yo considero, a ver, después se corrió la versión esa, que podía ser vicepresidente, de las dos fracciones, bueno, acá, acá es claro, hay, hay, hay una, hay un oficialismo, y, y hay gente que quiere el cambio, eh, y ojo, que vos podés mirar, claramente, eh, la actuación nuestra, sabés que, no, no salimos a hablar, mal nunca de nadie, sí es cierto que salimos a hablar, en los difíciles, cuando el cuadro pierde, porque creo que el hincha, también me consta, Álvaro, eso es muy cierto, en este momento, en ese momento necesita, y además, también ustedes, que están trabajando, le tenemos que tener el respeto, suficiente, entonces, por respeto a ustedes, y por respeto a los socios, de los hinchas de Peñarol, es que hablamos en, en momentos que, que la mayoría no habla, pero, pero tenemos nuestra posición, y siempre vamos a votar, lo que sea mejor para Peñarol, este, el, el día seis, gane quien gane, el, el, esto es democrático, se decida lo que decida, vamos a estar apoyando, este, al presidente, y, y deseando, este, lo mejor, o que en definitiva, nosotros no somos de nadie, de ninguna persona, este, es, no es un tema personal, acá es un tema institucional, del, del club, y lo que queremos es, es ver al club donde tiene que estar. Uh-huh, bien, bien, eh, está claro que, tu grupo no va a acompañar a Damián, y eso está más que claro, muy, 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 bien claro está el tema, eh, es una posibilidad que vuelvas, o que el sector vuelva, a tener un entendimiento con Nacho Rulio? Sí, es una posibilidad, ya te digo, este, está en las posibilidades de cambio, que, que, que hablamos, este, y, y, y bueno, y es una, es una posibilidad, pero, lo que no, no me voy a adelantar, a lo que vamos a decidir en, en conjunto, este, el ejecutivo, en horas, porque creemos que, que ya, este, ya digo, capaz que estamos un poco retrasados, un poco, pero fue, en el ánimo de, de tratar de buscar la unión, y tratar de, de buscar la, que se fueron, que fueron, un frente más, más amplio, y que tuviéramos, este, que ya empezáramos hoy, a trabajar, por, en la unidad del club, pero bueno, nos tocará trabajar, el, el día 6, cuando, cuando la, los socios decidan, este, quien quiere que gobierne el club. bien, 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 algo más que nos quieras, este, hacer mención, referencia, en este momento, valoró, sobre el grupo, sobre el sector, más allá de, de la decisión que van a tomar en las próximas horas. No, a ver, yo, sinceramente, este, como, como consejero del sector, estoy orgulloso, de, de todo lo que han trabajado, en, en las distintas áreas, este, y esos, y son ellos realmente los, los que han hecho al sector tan fuerte, y, y tan bien visto, porque, ya digo, tenemos gente, más de 30 personas trabajando en el club, y, y nunca tuvimos un problema, con nadie, y siempre en todas las áreas se trabajó bien, con gente de otros sectores, etcétera, etcétera, y, y vamos a seguir en esa línea, y esperemos poder, digo, que, que esa gente, y otra más, que, que está muy capacitada, y que es muy joven, este, entre también, y, y trabajar en el día a día, en el día a día, por Peñaral, nosotros no queremos protagonismo, si queremos, este, que, que el club encuentre el lugar que le corresponde, y con un, y para eso necesitamos hacer un cambio, que, que tiene que, que nacer de la cabeza del club. Bien, eh, seguramente se hayan reunido, por, por lo que hemos charlado, por lo que vos decías, con distintos sectores políticos, ¿no llegaron a un acuerdo con Evaristo? Nos reunimos con, con todos, planteamos distintas, en distintos momentos, distintas situaciones, este, y, y no encontramos realmente, eh, no, las primeras reuniones fueron basadas, en tratar de buscar una unidad, este, y demás, eh, después, digo, si nos reunimos, con algunos no, porque los conocemos lo suficiente, como, como para, para saber, y si hemos tenido reuniones con todos, y vamos a, o sea, el, el diálogo no lo, no lo vamos a cortar nunca, pero, pero creemos que, que tiene que haber un cambio, este, tenemos, excelente concepto, y Evaristo es una persona, por ejemplo, realmente, una, una gente que, que uno valora, y sabe creer, pero creo que, eh, acá tiene que haber un cambio, mucho más fuerte, este, acá tiene que haber, entender que, que realmente, se necesita, este, cambiar, sobre todo, la fase deportiva, este, para que el club pueda, pueda avanzar, que no podemos seguir trayendo, jugadores y jugadores, y, que no podemos seguir teniendo los presupuestos que tenemos, que tenemos que cambiar, tenemos que tener contratos que sean, más vinculados al rendimiento, que a, que a, que a, que a, que a, que a sueldo, este, acá tenemos que salir todos juntos, y bueno, digo, este, en la medida que, que, que sean por resultados, este, salarios, competencias, campeonatos, etcétera, etcétera, este, bienvenidos sean, este, cuando tengamos que pagar, muchos premios, este, por muchas copas, y por, y por logros deportivos, pero, pero tenemos que, que cambiar esa matriz, yo creo que se vendió muy bien, se compró muy mal, este, y bueno, hay que, hay que seguir trabajando, yo, en la vida me he caído mil veces, las mil veces, la única manera que me levanté, fue ir trabajando, este, al otro día, más de lo que trabajaba antes, sí que creo que esa es la, es la fórmula, no hay, una persona mágica, este, sí, por supuesto, van a haber técnicos, y jugadores, que, hay que saberlos, elegir, y que es bueno, que estén bien, con sustanciados, con la camiseta, pero, pero, la única manera de salir acá, es trabajando, y, y bueno, y, nos proponemos eso, y, y bueno, y el día que, que los socios decidan, como, como tienen que ser, las, las mayorías, como tienen que, que ser, los resultados, de, de la encuesta esa, que es la única que vale, que es la, la del 6, sabremos si se quiere un cambio, o si se quiere, un cambio de técnico, este, solamente, yo, yo apunto a, a un cambio, bastante más importante. Está muy bien, Álvaro, gracias por estar, por estos minutos, aquí en Tirando Paredes, muy gentil como siempre, muy amable, eh. No, a las órdenes, que tengamos todos un buen día. Exactamente, lo mismo para ti.